entonces vamos ya a hablar del primer ejemplo de diseño un empalme en tracción ok entonces en este ejercicio lo que vamos a ver es una extensión de losa cierto queremos extender esta losa y la queremos dejar aquí en cantilever y vamos a empalmar cierto barras post instaladas cierto en esas áreas para poder extender cierto esta losa y las vamos a empalmar cierto a estas barras existentes que tenemos aquí en la parte superior que lo que vamos a hacer entonces bueno calcular una longitud de desarrollo cierto y una longitud de empalme para estas barras y aquí un supuesto súper importante que siempre hago el énfasis en los webinars que hemos tenido lo vamos a estar haciendo con un producto con un sistema adhesivo aprobado para este tipo de aplicación o sea fue aprobado por el criterio de aceptación hace 308 por ende está toda la data verdad acorde con lo que indica 6 3 18 con lo que exige 6 3 18 y el código internacional de la construcción ok hace 3 18 tiene ecuaciones que solicitan parámetros y esos parámetros yo los puedo encontrar cierto en los reportes de evaluación gracias a que mi producto fue testeado ok justamente estas estas pruebas también indican cierto por ejemplo en este caso cuáles son las diámetros por ejemplo de las profundidades de empotramiento máxima así que con esto yo ya entiendo que yo no me puedo empotrar con un sistema es un sistema post instalado químico no me puedo empotrar más allá de 60 veces el diámetro de la barra aunque ahí también estos son algunas algunos extractos pero también nos entrega un mínimo cierto de empotramiento y todo eso también viene referenciado en los reportes de evaluación entonces vamos a querer diseñar cierto este empalme por tracción según lo que indica 6 3 18 cierto vamos a calcular la longitud de desarrollo la calcula la longitud de empalme vamos a revisar las disposiciones de la instalación y la especificación cierto para estas barras pos instaladas y al final vamos a mostrar un detalle también de la conexión aunque ya sé que se va a hacer la forma en que vamos a estar trabajando mientras hagamos los ejemplos ok entonces estos son los parámetros de diseño utilizar aquí tengo ejemplos que están en unidades imperiales pero al final del día se entiende igual el concepto y la lógica que hay detrás simplemente para que tengamos hay un una idea de la magnitud cuando hablamos de un de un keeps estamos hablando de mil libras fuerza simplemente para que tengamos hay una una idea cuando aparezca esta unidad de medida un poquito más adelante pero enfoquemos un poquito más en lo teórico cierto cuando para este caso que tenemos cierto una losa existente vamos a tener barras del número 9 en la parte superior y la nueva losa lo que vamos a tener cierto es vamos a poder o queremos lo que queremos hacer es que podemos usar barras del número 8 espaciadas 12 pulgadas para cierto empalmarnos con la barra superior y poder generar justamente esta extensión aunque eso es lo que justamente nosotros queremos hacer ok y a nivel de carga cierto las cargas que están interactuando en la interfaz de las dos losas corresponden a un momento último cierto y una carga de corte que la podemos ver cierto en este cuadro que tenemos acá ok entonces y también tenemos información aquí al detalle vamos a ver a bien a nivel bien general porque si entramos ya al detalle 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 esto nos puede tomar probablemente un par de horas adicionales entonces básicamente lo que se tiene que hacer cierto es un análisis de diseño de refuerzo de concreto y vamos a ver si es que con barras del número 8 cierto podemos cierto espaciadas cada 12 pulgadas podemos justamente realizar esta extensión de losa entonces tomando los parámetros que tenemos aquí cierto para este para este caso tomo cierto mi ancho de losa tengo mi altura útil la tengo aquí por ejemplo resistencia a la compresión la fluencia a la barra cierto entonces con todos estos parámetros yo los puedo ingresar cierto para calcular mi momento un momento efecto resistente que íbamos a llegar que el momento que nosotros calculamos es de 26.3 foot skips foot entonces que está asociado justamente a cuál es la capacidad de flexión que nos entregan las barras que yo estoy proponiendo cierto que son estas barras del número 8 espaciadas cada 12 cada 12 pulgadas ok y es justamente lo que tenemos que hacer es comparar cierto este valor de 26.3 verdad con el valor que tenemos aquí que es de 25 verdad entonces justamente nos cumple esto es un análisis básicamente de refuerzo entonces sabemos ya que las barras cumplen cierto y que son capaces de proveer la capacidad de flexión necesaria entonces lo que toca ahora es diseñarlas verdad y diseñar este empalme y esta longitud de desarrollo cierto entre estas barras de el número 8 que están siendo post instaladas y las barras del número 9 cierto que son las a las que a las cuales nos vamos a estar empalmando y para eso que vamos a utilizar cierto como decía el enunciado al ejemplo las consideraciones de aceite 318 para longitud de desarrollo y empalmes que se definen en la sección del capítulo 25 las secciones del capítulo 25 y que dice esta esta sección básicamente que cuando yo empalmo dos barras de diámetros diferentes necesito primero calcular la longitud de desarrollo de la barra de mayor diámetro es decir para este caso la barra del número 9 y necesito también calcular la longitud de empalme pero en este caso de la barra de menor diámetro en este caso la barra del número 8 y de estos dos valores me quedo con el mayor valor ok entonces en el último webinar también sólo explicamos cierto cómo cómo abordar y atacar esta tabla cierto para para el cálculo de la longitud de empalme para efectos de simplemente el ejemplo y no tomarnos más tiempo vamos a asumir que es un empalme clase b ok que nos indica entonces para el código para empalme clase b que tengo que calcular el mayor valor entre 1.3 veces la longitud de desarrollo y 300 milímetros verdad o 12 pulgadas entonces comenzamos cierto como dijimos calculando la longitud de desarrollo de la barra de mayor diámetro por ende hacemos el cálculo de la longitud de desarrollo para la barra del número 9 tenemos la ecuación verdad acá tenemos los parámetros verdad ingresamos con estas ecuaciones este valor c sub b está asociado también a unas unidades que tienen que ver con el recubrimiento y con las distancias que hay cierto entre las barras y las vecindades del concreto ok tenemos los factores asociados al confinamiento ok la ACI nos dice que este valor no puede ser mayor a 2.5 por ende aquí nos quedamos con el valor de 2.5 e ingresamos con cada uno de los valores cierto que tenemos y calculamos nuestra longitud de desarrollo para la barra del número 9 que es de 32 pulgadas ok ahora cierto ya tenemos la longitud de desarrollo recordemos que el código ahora dice calcule la longitud de empalme cierto de la barrita más pequeña ok hayamos dicho cierto que vamos a utilizar un empalme clase b cierto para esta barra del número 8 entonces dijimos que esta longitud cierto se tomaba entre 1.3 veces la longitud de desarrollo ok y 300 o 300 milímetros o 12 pulgadas la longitud de desarrollo si la calculamos verdad nos da de 28.5 que multiplicar la cierto por un factor de 1.3 como lo indica aquí el código nos da 37 pulgadas ok que es mayor que las 12 pulgadas que tenemos aquí entonces que nos quedamos con 37 ok entonces al final del día como dijimos que nos teníamos que quedar con el mayor valor tenemos verdad longitud de desarrollo acá resumido la barra del número 9 verdad de la barra de mayor diámetro longitud de empalme de la barra de menor 37 nos quedamos con el menor perdón con el mayor valor para justamente esta longitud de empalme ok y garantizar también el desarrollo de la barra ok entonces ya estamos ok con la barra con la barra superior esto fue el cálculo y el análisis que hicimos para la barra superior que queríamos empalmar vámonos ahora para el cálculo de la barra inferior ok y para eso aquí vamos a estar chequeando el comportamiento y la capacidad que ésta tiene a corte cierto asociada al corte que está cierto en la interfaz de la cara de concreto cierto existente y la nueva aquí tenemos un corte factorizado de 6 chips per foot que actúa en la interfaz ok y vamos a verificar si es que las barras que tenemos aquí que dijimos en el escenario y de en el escenario inicial están acá que son son barras del número 5 cierto espaciadas cada 16 pulgadas vamos a chequear justamente si es que esas barras perdón por ir para atrás bueno lo teníamos acá perdón por eso si es que estas barras del número 5 espaciadas a cada 16 resiste justamente este corte por lo que hacemos justamente también un análisis haciendo la siguiendo las consideraciones de el capítulo 22 verdad 6 3 18 calculando verdad el corte y cuánta es el área el área requerida verdad y estamos justamente que cumplimos con barras del número 5 cierto cada 16 entendiendo que son 0 23 pulgadas y lo que se requeriría según el diseño son 0.16 así que estamos check con eso bueno teniendo claridad que estamos ok con esto básicamente lo que toca ahora es calcular la longitud de desarrollo de esta barra verdad de nuevo ingresando con las ecuaciones de aceite 3 18 para la longitud de desarrollo importante que también entiendan que hay ecuaciones que están que son simplificadas verdad que asumen algunos parámetros que van a ser como el número 1 verdad como recubrimiento sin recubrimiento barras que son mayor a 22 y van a poder encontrar ecuaciones que son un poquito más sencillas de utilizar ok pero esta es la ecuación extensa para que podamos tener claridad cierto de cómo cómo funciona ok en mi longitud de desarrollo entonces en este caso para esta barra es de 14 pulgadas ya para este ejemplo tenemos cierto hicimos el cálculo de nuestra longitud de desarrollo de la barra superior 37 pulgadas la de la barra inferior cierto 14 pulgadas entonces ahora detallémosla entonces el código lo que nos dice cierto para en particular para empalmes es que la distancia entre centro a centro de las barras que van a ser empalmadas no puede ser más grande que o un quinto de la longitud de empalme o 6 pulgadas en este caso un quinto de nuestra longitud de empalme que son 37 vienen a ser 7.5 lo tengo aquí anotadito ok por lo que esta distancia cumple o sea estamos cumpliendo cierto con nuestra con las consideraciones que indica a 6 3 18 en esta distancia que tenemos que tener para empalmes sin contacto que hay respecto a cada el dibujo de la derecha cierto no estamos realizando en este caso un empalme por traslado así que simplemente estamos calculando la actitud de desarrollo y es lo que al final del día se muestra en este dibujo las podemos poner aquí lo que estamos teniendo aquí en la parte superior ok entonces muy importante que detallemos bien verdad lo que es la longitud de desarrollo verdad asumiendo que verificamos también el empalme con las consideraciones que indica 6 3 18 y que hagamos también tengamos estamos cumpliendo con las condiciones de distancia entre las barras que van a ser empalmadas ok o sea a nivel ya de detalle y especificación importante que tengamos en cuenta que para las barras de que vamos vamos a estar acá empalmando cierto y desarrollando la barra superior nosotros indicamos cierto que la longitud de desarrollo es de 37 pulgadas pero hay que tener cuidado cierto porque al final del día el empalme va a ser cierto desde aquí hasta acá acá hay una zona que en este caso por este ejemplo son tres pulgadas de recubrimiento que no va a ser parte del empalme que quiere decir eso que mi empotramiento va a tener que estar considerado como 37 más 3 pulgadas o sea mi perforación va a tener que ser de 40 pulgadas y claramente pudiéramos cometer el error en algún momento de si tenemos cierto este doblez verdad cada de la barra y la vamos a estar empalmando con esta en este sector decir que el empotramiento y la perforación tiene que ser de 37 pero nos vamos a estar quedando cortos verdad y nos vamos a estar cumpliendo con el empalme real que calculamos ok eso es como un punto a consideración a tener se detalla también cierto la la rugosidad verdad y el tipo de tratamiento que le vamos a estar dando esta junta que especificar el empotramiento verdad la longitud de desarrollo cierto de la barra de la barra inferior diámetro de la barra el típico de el tipo de químico el tipo de perforación y también cierto en caso de ser probable o posible el tipo de limpieza ya sería una especificación muy completa y muy correcta ok entonces abajo tenemos cierto también como les dije el una vista transversal cierto como están detalladas ciertos las los espaciamientos entre los empalmes ok entonces ya para concluir esta parte este primer ejemplo un resumen o condiciones básicamente que hay que tener al momento de la instalación cierto para este ejemplo definir vamos a tener esta extensión definirse todo el método de perforación importante detallarlo de manera correcta con la consideración que acabamos de decir cierto y utilizar cierto un roto martillo o un método que usted estime conveniente verdad para garantizar cierto esta ortogonalidad verdad con respecto a la posición cierto instalación y temperatura de servicio del concreto hay que tener claridad también cuál es la temperatura del concreto cierto porque porque al final del día esto puede impactar directamente en los tiempos de curado del químico imaginémonos tenemos profundidades considerables estamos en altas temperaturas el concreto se encuentra con en temperaturas elevadas bueno probablemente el químico a curar muy rápido y eso al final del día generar problemas en el proceso de instalación ok entonces estado del concreto ok hay que ser cierto en este caso se asume que es seco pero hay que tener consideración en base a eso porque hay algunos factores de reducción que se pueden llegar a utilizar ok definir correctamente el químico si es que se puede detallar también cuál es el reporte de evaluación por ejemplo en este caso del 3814 ok ubicar idealmente la posición de las barras donde van a estar instalándose las barras cierto para que no se golpeen o no haya ninguna intersección cierto con las barras preinstaladas al final del día lo que queremos hacer es un traslape verdad un empalme y no podemos estar perforando cierto la barra directamente ok y comprobar cierto el empotramiento requerido que fue la consideración que vimos anteriormente esta longitud de empalme verdad considerar adicionalmente la longitud y este espacio mente este espacio del recubrimiento pues al final del día las aplicaciones que nosotros podemos ver las hacemos de esta forma o sea qué podemos hacer esto es lo que queremos extender verdad una loza cierto tenemos una barra preinstalada queremos post instalar barras verdad y hay distintas metodologías o métodos de constructivos para hacer esto entonces opciones para realizarlo son voy aquí con el vídeo romper todo cierto un espesor suficiente dejar expuestas las barras y hacer un empalme directo cierto y después volver a hormigonar con un taladero grande cierto y luego rellenar con concreto cierto ponemos nuestra barra demoler el muro y empezar de cero que puede ser bastante costoso y tomar mucho más tiempo pero la propuesta que tiene hilti cierto que es mucho más productiva y mucho más innovadora cierto es hacer detectar dónde está la barra cierto poder exponerlo un poquito poder hacer mi inyección de manera ortogonal inyectar mi químico con un sistema cierto correcto que es de manguera con un pistón y posteriormente cierto hacer la barra la instalación de la barra y esto es un sistema de instalación que está aprobado y reconocido por los códigos al final del día todo esto que vimos de ecuaciones verdad de cálculos todo esto lo va a ser automáticamente cierto la verificación y el cálculo de longitud de desarrollo y embalme los automáticamente el el módulo de concreto a concreto como les dije acá en este caso tendríamos que seleccionar el módulo de dimensiones cierto y veríamos algo de esta forma